¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor pasando la excelente que hizo. Estamos en un gameplay de... bueno, seguimos con el gameplay de Penalty Shutout, algo así. Creo que así se pronuncia en el asentio. Y pues nada, estamos pues ya rumbo a la final. Aquí como ven somos Alemania, vamos contra Grecia. Y aquí pues sí pasamos, vamos a las semifinales y posteriormente sí ganamos a la final. Así que vamos a verlo todo en serio. Aunque no ganemos pues lo voy a subir, la verdad, porque no sé, puede estar interesante. Es que comenzamos tirando, ya saben. Uy no, eso va a ir muy justo, o sea. Uy sí, al poste, sí lo sabía, bueno. Empezamos con pie izquierdo. Ay no, no, no. Estamos con super pie izquierdo, esto hay que remontarlo, como en el Call of Duty ahí. Vamos, gol. Gol. Esto hay que remontarlo, a la esquina. Uy sí, es más fácil que lo tire a la esquina, en serio. Por el lado derecho, que quiero meter ahora goles por el lado de ese derecho. Toma, gol ahí. Bueno, hemos remontado, bueno, entre comillas, ¿no? Toma, ahí para la silla. Remontamos, ok, ok. Estamos bien, estamos bien, eh. Ok, ok, vamos a tirar. Toma, gol. Gol. Sí señor, sí señor, vamos. Ok, a la esquina, toma, parada perfecta. Y pues nada, ya ganamos, o sea. Ya, ya es obvio. Lo voy a tirar después. Bueno, bueno, voy a pegar el travesaño, eh. O la tapa el portero, a ver. Pues ya no tienen nada que hacer los de Grecia. Listo, 3-1 ganamos. Pasamos a las semifinales contra Inglaterra. Y pues Dinamarca le ganó a Francia y Italia le ganó a Croacia. A ver. Vamos a darle a continuar. Contra Inglaterra, eh. Vamos. Gol. Gol, vamos ahí. A ver, esto ocupa la concentración máxima, eh. Toma, parada. Grande portero. Grande portero. A ver. Toma, gol. Sí señor, vamos. ¿Qué se consigue, eh? ¿Qué se consigue? Que partido perfecto, partido perfecto. Metido todas y parando todas. Eso estaría cool, eh. O sea, esto estaría muy cool. Toma, gol. Toma, gol, Inglaterra. O sea, si lo tapamos ya ganamos, eh. Bueno, 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 bueno. Ahí la fin toda del rato. Bueno, si metemos a esta, pues ya ganamos. O sea, eso ya es más que over. Sí, gol. Y pues nada, ya estamos en la final. Me imagino que va a ser contra Dinamarca, en serio. Toma, parada. Y nos queda un tiro. Que partido perfecto, metiendo todas mínimo. Eh, no, yo sé, bailada. Ay, no, es que soy tonto, es que soy tonto. Bueno, ni modo. Ni modo. Pues ya, tapando esta, pues ya. La siguiente fase. Pues nada, nos metieron uno y fallamos uno. Estuvo bien. 4-1. Y pues sí, vamos contra Dinamarca. Recordemos que contra Dinamarca perdimos. En la clasificación, se podría decir. Pues nada. Alemania-Dinamarca. Vamos a ver qué tal le hacemos. Contra estos perdimos, eh. Ojo, así que hay que tener mucho respeto. A ver, hay un poquito fuerte ahí. Toma, gol. Toma, gol. Toma, gol, que no sé cómo no lo paró el portero, la verdad. A ver, aquí. Uy, en la esquinita. Toma, parada. Toma, parada. Vamos, 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 vamos. Que ganamos, que ganamos, que ganamos. Un poco fuerte ahí. Toma, gol. Toma, gol. Bueno, aquí abajito. No, es que le tiró lento. Eso es lo que no me gusta. O sea, que no ves que si le va a tirar rápido o le va a tirar lento. Ahí, gol. Vamos, 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 vamos. Creo que si la tapamos ya ganamos. Creo, eh. Sí, ya ganamos. O sea, ya no. Bueno. Bueno, metiendo esta ya es más seguro que ganamos. A ver. Al medio. Abajo. Bueno, más o menos. Y lo más fuerte que se pueda. No, lo tapó. ¿Qué dices? Bueno. Tapamos esta y pues ya ahí. Metemos el último gol ahí como los grandes. Hay que imaginar que es Thomas Müller. Thomas Müller es de mis jugadores favoritos. Mi jugador favorito alemán. Pero... Voy a ponerle un poquito fuerte para que lo meta. No, ¿qué dices? Bueno, lo tapamos de todas maneras así que no pasa nada. Así que nada. Hemos quedado campeones a la primera, al primer intento. Yeah. Bueno, espero que les haya gustado el video. Compártanos, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. ¡Suscríbete al canal!